Poblaciones enteras en distintos municipios de la región de la Costa Grande están incomunicadas y la ayuda del gobierno no ha llegado tras la contingencia provocada por las lluvias en la entidad. Tras un sobrevuelo en algunas comunidades de Coyuca de Benítez, el reclamo era generalizado entre las personas, pues tienen gente enferma, niños sin alimentar y escasez de agua. Ahora, ¿qué nos lo queremos para los niños? ¿Alimento para los niños como es leche, pañales, comida, frijol, pasta? ¿Azúcar? ¿Azúcar? ¿De lo que nada se ve? ¿Con riego, paté? ¿No podemos pasar ni comunicarse? El grupo de rescate relámpago del Estado de México fue el primero en descender en la zona con un helicóptero Augusta Koala. Los incomunicados alertaron que como ellos deben estar otras comunidades más de la parte serrana de la Costa Grande. 2017 Presidente en Argentina Cuando se Before America izной slow-o Si no funciona tuي mancias más olds o no todo el futuro en lo que va condena, Maestro 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 Maestro